¡Dá gloria a Dios! ¡Dá gloria a Dios! ¡Aleluya! Busca la enfermedad, a ver, los que tienen dolencias y ya no tienen que ir a su testimonio, puede pasar, pero primero busque su enfermedad. Haga previo. Si todavía le duele, pues ahí están los hermanos, los hombres de Dios, para que le hagan una oración especial. Amén. Si no, ya regresen para atrás todos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Vamos a ver si hay alguna persona. Acá viene una persona, viene otra por ahí. ¿Cuál es su nombre? Margarita. Ya recibió sanidad aquí en la iglesia Pentecostal en Cosecho, hoy día viernes, 29 de marzo. Sí, he venido con un fuerte dolor de talones que me dolía hace cuatro días y la espalda que me dolía. Ahorita ya no me duele. ¿Talones? Sí, mi talón, me dolía el talón izquierdo. ¿Y la espalda? Sí. ¿Y ahorita? Ya no me duele ya. Aplausos por el señor Jesús. Tremendo, milagro oyente, esta mujer con talones que la olía en su espalda, vino a la iglesia Pentecostal en Cosecho hoy día viernes y está sana y curada. ¿De dónde viene? Chacupe. Vengo a dar mi testimonio también de mi nuera que hizo un voto con el señor Jesucristo de 50 soles para que mi nuera dé de luz parto normal, para que no le hagan cesárea pero ella dé luz parto normal. Gracias a... ...está embarazada por dar a luz y para que no le vayan a hacer cesárea, hizo un voto de 50 soles y no le han operado. Sí. Sí. Sí, gracias. Milagro de Dios. Aplausos para el señor Jesús. Gloria al señor. Así es, oyentes. Lo que Dios hace en la iglesia Pentecostal en Cosecho. Gloria a Jesús. Su nombre. Evelyn Espinosa Luzano. Ya recibió Sanía aquí la iglesia Pentecostal en Cosecho hoy día viernes 29 de marzo del 2024. ¿Ya sanó? Sí, tenía fiebre, dolor de cabeza y descomposición de cuerpo. Ya me siento mejor. Mi niño también tenía fiebre, pero ya está mejor. ¿Los dos han venido enfermos? Sí. Ya, su niño también. ¿Y ahorita está sano? Estaba llorando también. Sí, se ha quedado dormido. Ya está. Sí, milagro de Dios. ¿Desde cuándo estaba así? Yo ya tengo ya casi una semana que he estado así. ¿Posiblemente ha sido el dengue? Posiblemente ha sido. Hay varias dolencias, ¿no? Sí. Llegó a la iglesia Pentecostal en Cosecho hoy día viernes en la campaña que va a derrotar a sus enemigos aquí en la sede nacional de la iglesia Pentecostal en Cosecho y Jesús ya le sanó. Sí, Jesús ya me sanó. Sí, contenta. Un aplauso para el señor Jesús. Da gloria a Dios. Tremendos milagros oyentes. ¡Gloria a Jesús! Ella y el niño enfermos. Enfermos de diferentes enfermedades y ahorita san y curado para la gloria a Dios. A ver, es el Cristo que yo predico que sana a los enfermos y reprende a los demonios. Su nombre. María, ya que le me prefirió en todo. Ya recibió sanidad que la iglesia Pentecostal en Cosecho hoy día viernes 29 de marzo. Sí, siervo, he venido con el día miércoles con todo el dolor de cabeza, mi cuerpo, ahí anoche, toda la noche dormido así. He venido así, gracias a Dios, alabando al Señor, me he sanado. Alabando a Dios solamente ahí en la silla. Ahí se sanó. Ahí me he sanado con el dolor de cabeza y mi cuerpo. Aplauso para el Señor Jesucristo. ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Oíste, solamente alabando a Dios, esta mujer se sanó ahí en la banca. La Biblia dice que Dios habita en medio de las alabanzas. Usted está alabando y yo estaba sanando. ¿De qué enfermedad se sanó? De dolor de cabeza y el cuerpo que he venido de... Con el dolor del cuerpo. Y ahorita sana y curada. Sana y curada. Alabando al Señor ahí. Señor, me sane. ¿En qué iglesia le sanó? En Pentecostal a Cosecha. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la gloria y la gloria y la sanidad y la liberación en la iglesia Pentecostal a Cosecha. Gloria a Jesús. Su nombre. Berta Martínez, pastor. Cuenta el milagro que acaba recibido aquí en la iglesia Pentecostal a Cosecha hoy día, viernes 29 de marzo. ¿De qué sanó? Pastor, hace días me he sanado ya y quiero que le prometí al Señor que le iba a dar mi testimonio para que su nombre sea ¿Usted ha estado enferma? Pastor. ¿Cuántos días? Veinte días. Veinte días enferma en cama, ¿está o no? Sí. Y oró a Dios y le dijo Señor yo voy a dar mi testimonio sáname. ¿Y qué pasó? Y ahora ya estoy sana de mis huesos porque no podía caminar. Sí, pastor. ¿Está contenta? Contenta y alegre. Gracias a Dios. Tenía dolor de mi columna, de mis riñones, de mis pulmones hinchados. Estaban del golpe. ¿Está usted? Los pulmones hinchados, dolor de columna, dolor de riñón. Veinte días y ahora está sana y curada con el poder de Dios. Sin medicina terrenal sino con la medicina celestial en la iglesia pentecostal a cosecha. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la gloria del Señor Jesús. Mil labros, sanidad y liberaciones en la iglesia pentecostal a cosecha. Vamos a conversar aquí con una ancianita. ¿Su nombre? Yo, Cristina Damián Benavides. ¿Ya recibió sanidad aquí en la iglesia pentecostal a cosecha hoy día, viernes 29 de marzo? Sí. ¿Está sanado? Estoy sana. ¿De qué le sanó el Ciego Jesús? Cristo Jesús. ¿Usted es familiar? Pase para acá. Pase para acá. ¿Qué es de ella? Mi mamá, pastor. ¿Qué pasaba con su mamá? Mi mamá, un día la dejé sola y cuando regresé a mi casa mi mamá se había caído y le di aguita borada, la oré como... Yo soy miembra, mi mamá estaba el 11 de febrero. ¿Usted es miembra y le dice pentecostal a cosecha y ella estaba enferma cuando usted llegó y le oró? ¿Y qué pasó? Se sanó. ¿Ya está sana? Sí, está sana. ¿Está sana ya? Estoy sana. Cristo. Cristo le sanó. ¿Y qué le dolía? Bendito, poderoso. Mi cinturita, mi espalda. ¿Vaya dolencia? Sí. ¿Y le oró a su hija que es miembra de la iglesia que aprende a gustar a cosecha y ya está sana? Está sana. ¿De dónde viene usted? De la mayeque. Le damos gracias por su testimonio para la gloria y la gracia de Dios. Ayúdenla a llevarla. Llévenla a llevarla. Llévenla. Así es, oyente de la radio. Se sanan los jóvenes, los niños, los adultos, los ancianos. Señora, ella tiene más o menos unos 85 años. Queda sana y curada para la gloria de Dios con las oraciones en la iglesia Pentecostal a cosecha. Su nombre. Juan. Cuente el milagro que acaba de recibir aquí en la iglesia Pentecostal a cosecha hoy día, viernes 29 de marzo. ¿De qué sanó? Llévenla a mi condolencia en mis riñones. Me dolía toda la espalda. ¿Hacía venido usted y ahorita? Ahorita ya no tengo nada. No, no me duele nada. ¿Quién es andor? Cristo Jesús. ¿Qué iglesia? Pentecostal a cosecha. Vamos, gracias por su testimonio para la gloria y la gracia de Jesús. Milagro salida de las oraciones a través de las oraciones en la iglesia Pentecostal a cosecha. Estamos en Chosica del Norte para el morado distrito y la victoria. Cultos todos los días oyentes, todos los días cultos, ocho de la mañana de la tarde. Este domingo va a ser una campaña muy especial aquí en Chosica del Norte. Este domingo la campaña se llama Impacto del Poder de Dios. Traigan todos los enfermos oyentes, no sufra más, no gaste su dinero en lo que no es pan. Venga a la iglesia Pentecostal a cosecha y Dios le va a sanar sin cortales, sin medicinas, sin nada. Dios le va a sanar gratuitamente. Su nombre. Victoria. Cuenta el milagro que que habrá recibido aquí en la iglesia a Pentecostal a cosecha hoy día, viernes 29 de marzo. ¿De qué sanó? Mi alma estaba angustiada, tenía mucho miedo, pero ya viniendo acá a la iglesia, el Señor ya me sanó, el Señor Jesucristo. Ya está libertada, estaba angustiada su alma, ¿no? Tenía temor. Sí, tenía mucho miedo, hasta para venir acá tenía miedo. Pero ahorita está libre. Ahorita estoy libre, gracias al Señor Jesucristo. ¿Quién le libertó? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo en la iglesia a Pentecostal a cosecha hoy día, viernes 29 de marzo. ¿De qué sanó? Yo le vendí a Pastor, bueno, quiero dar mi testimonio de mis dos hijos que estaban con fiebre, dolor de cabeza y les hice tomar agorada y los eché agorada y desde ese día ya están sanos. Dos niñas enfermas con dolor de cabeza y usted trajo una botella de agua a la iglesia anteriormente para orarle, la llevó, la tenía en su casa y cuando se enfermaron sus niñas les echó a la cabeza y les dio a tomar y se sanaron. Sí, gracias a Dios. Un aplauso para el Señor Jesucristo. Damos gracias por su testimonio. Para la gloria y la oración de su nombre. Francisco Leonardo Carlos. Fuente el milagro que acaba de recibir aquí la iglesia a Pentecostal a cosecha hoy día viernes 29 de marzo de 2024. ¿De qué sanó? Ya, este pastor yo hoy día no era para venir al servicio pero me levanté a orar a las 5 de la mañana y me dio ánimo de venir. Digo, voyme, voyme. Sí, y entonces yo me vine todo tranquilo. No había moto, estaba viniendo caminando y vine tranquilo por mitad de camino en la combi se me agarra un dolor acá, desoportable. Así he venido. Y así he venido hasta acá y así estaba hasta terminar el servicio. Y vengo y gracias a Dios que he salido al frente para la oración y gracias a Dios se me quitó, desapareció total. No era para darme testimonio pero que fui a sentarme y me desapareció total entonces tenía que venir a dar. Aplausos para el Señor Jesús. ¡Aleluya! Así es oyente de la radio. Los que vienen a la casa de Dios salen sanos y curados. ¡Gloria a Jesús! El hermano no era para venir creo que es miembro no era para venir pero se puso a orar y Dios le hizo sentir que venga para que venga es porque yo lo traí pero el diablo no le gustó porque oró para que Dios le diera que venga y en el camino le ponía la olencia en el hombro y se abedió con la olencia estaba con la olencia en la oración Cristo le sanó pero no sabía se va a sentar y busca la olencia y ya no estaba ¿Quién lo sanó? Cristo Jesús ¿Quién vive? ¿Quién lo enfermó? El diablo se desesperó porque venía a la casa de Dios ¡Aleluya! Usted venga a la casa de Dios se desespera o no se desespera el diablo usted no le haga caso al diablo venga hacia la casa del Señor ¡Amén! Este es el Cristo que yo predico y sana a los enfermos reprende a los demonios y calma este es el Cristo Señor arrepentido pidieras a Él tu santa sangre para salvar al maldil pecador ¡Amén! Damos gracias a Dios ya terminamos por la vallada el servicio aquí Chosica del Norte vamos a poner de pie para orar para salir ¡Amén! ¡Amén! ¡Amén!